Para ti que quieres vivir una experiencia única en turismo alternativo, no busques más. Capulalpan de Méndez, enclavado en la Sierra Juárez, tiene lo que tú estás buscando. Deportes extremos como tirolesa, cabalgata, recorrido por las grutas, rapel y caminata por el bosque son algunas de las opciones que este pueblo mágico te ofrece. 16 hermosas cabañas estilo rústico con chimenea y todos los servicios harán que tus noches en Capulalpan el ambiente ideal para convivir con tu familia y tus amigos. Tradición, historia, gastronomía, naturaleza y deportes extremos harán de tu visita al pueblo mágico la mejor experiencia de tu vida. Reservaciones al 951-539-2168 y en benegagyecoturismo.com.mx Esto es México, el estado de Oaxaca, una estrella más del Bicentenario.